Y bueno, algo también importante de lo que nos hablaba José Luis Cortés es de la... de esto que nos decía, cada edificación necesita una supervisión con muchísimo cuidado. No se puede llegar y meterle maquinaria así como así. Hay que ver si es posible rescatarlas, reforzarlas y conservar precisamente este tipo de construcciones que le han dado identidad a los pueblos zapotecas. Pero vamos a escuchar ahora el punto de vista de Juan Manuel Castellanos Roldán, presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de Oaxaca. Como le comento, ayer 1 de octubre celebraron precisamente a los arquitectos oaxaqueños. Esto es lo que él expone, su punto de vista y nos habla también de muchísimos temas. Como le repito, a la protección civil, tema importante porque en la plática que tuve sale a relucir esta memoria corta de los mexicanos. El sismo del 85 debió habernos dejado enseñanzas, experiencias y nos debió haber enseñado a tener medidas de protección civil que realmente no las tenemos porque a todos en este sismo de septiembre pasado nos agarró prácticamente durmiendo. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Oiga, qué relevante el papel de los profesionales de la construcción, pero sobre todo en este momento en donde México está pasando una situación de crisis derivada de fenómenos naturales. ¿Cuál es el papel que juegan los arquitectos en este momento? Bueno, creo que una de las cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta es que desgraciadamente o afortunadamente este tipo de situaciones nos provoca que cada vez estemos todavía mucho más preparados. Es decir, ya no basta solamente en este caso tener un conocimiento previo, sino hay que irse especializando en fenómenos que desgraciadamente los vemos cerca y que cada vez van a ser mucho más frecuentes. Entonces, si en un momento dado la utilización del reglamento no ha sido llevada a cabo en toda su ejecución, es decir, es necesario contar con un reglamento actualizado, con una normatividad, sobre todo porque en ocasiones se entiende que en las poblaciones rurales no existe la aplicación tal como un reglamento, pero sí es necesario hacer hincapié en que de alguna forma tienen que tomar en cuenta criterios estructurales para evitar este tipo de situaciones que se generan. Es respetable lo que es la autoconstrucción, pero a lo mejor sí es necesario también apoyar, en este caso, los criterios estructurales que tienen que ir acompañados en los sistemas constructivos tradicionales. Además, otra de las cuestiones que tenemos nosotros como preocupación es precisamente eso, que no se pierda la tipología, que no se pierda las características propias de nuestra construcción, que son en este caso el bajareque, el adobe, el tapial, son expresiones realmente de años que ha sido producto, en este caso, de la experiencia de la gente que construye, que ve precisamente... Yo tengo una frase muy buena que de alguna manera creo que describe esta situación, es mucha observación y poco razonamiento lleva a la verdad, y mucho razonamiento y poca observación lleva a la mentira. ¿Qué quiero decir con esto? Es que en ocasiones, por ejemplo, pensamos que la solución está dada por lo que nosotros creemos, pero no estamos presentes en las comunidades, no estamos presentes en los lugares, y de ahí que nosotros lleguemos con una propuesta que no tiene nada que ver con el lugar donde se quiere hacer. Al contrario, modificamos y hacemos creer que la gente con esos materiales van a estar mucho más seguros. Y prueba de ello no es necesariamente eso, ya se comprobó que materiales y sistemas actuales también fallaron. Es decir, este proceso de reconstrucción que se está programando para el Istmo de Tehuantepec, debe ser realizado precisamente bajo estas observaciones, usted comenta. Sí, afortunadamente creo que hemos logrado que las autoridades sean sensibles a esta petición. Tampoco se pretende resolver hacerle las casas como ellos quieran, no, no se trata de eso, sino respetar sus sistemas tradicionales. Por ejemplo, a lo mejor hacer un pie de casa con su sistema tradicional, o arreglarle una habitación para que puedan ellos estar ahí, y dejarles que ellos mismos también se esfuercen. Porque creo que una de las cosas que se ha equivocado en los aspectos, por ejemplo, de tipo social o programas sociales, es que se vuelve a la gente dependiente. Y yo creo que eso es un error. La gente no está pidiendo que le resuelvan el problema. La gente pide en ese sentido dignidad, ser tratada con dignidad. ¿Qué quiere decir? Que realmente les den la oportunidad. Ellos no están pidiendo que les solucionen la bronca. Entiendo que entonces los propios damnificados deben de participar en este proceso de reconstrucción. Por supuesto. Ellos conocen. Es decir, como... Mire, nosotros muchas veces pensamos que una casa es el lugar simple y sencillamente donde se va uno y come uno. No. El hogar, más o menos le llamamos un hogar, implica todas las emociones, sentimientos, vivencias que tiene la gente. Se casa la hija, se casa el hijo, la primera comunión, la boda. Es decir, implica toda una serie de experiencias así, que en ocasiones, por ejemplo, son... De hecho, por ejemplo, en las poblaciones rurales, tiene hasta su letrero, ¿no? La casa de todos, ¿no? La casa del abuelo, la casa de todos y de ninguno, ¿sí? Entonces, son cosas que de alguna manera creo yo que hemos perdido y que hace falta en este momento, creo que es un punto de quiebre, sobre todo porque afortunadamente, insisto, creo que las autoridades están tomando en consideración este tipo de aspectos en los cuales es necesario tomar desde lo humano, desde lo humano. Oiga, el tema de protección civil es un tema que nos involucra a todos, pero también involucra directamente a los profesionales de la construcción. Digo, los fenómenos naturales no avisan, no sabemos de qué tamaño van a ser, pero sí es necesario que estemos preparados en todos los aspectos en lo que a protección civil se refiere. Sí. Yo creo que una de las cosas que sucede, por ejemplo, no hay mal que no llegue a tener esta implicación. Hoy te estaba mencionando que sí es verdad, es triste todo lo que nos ha sucedido, pero eso nos permite tomar en cuenta precisamente todo lo que hemos dejado de hacer. Creo que hay una cosa que sucede, ¿no? Por ejemplo, a veces en ocasiones nos volvemos reactivos y queremos vivir, a lo mejor, por ejemplo, de un milagro, ¿no? Es decir, sucedió un milagro y después olvidamos el milagro. Y hoy en día parece ser que esta situación nos volvió a recordar que no podemos vivir de la renta del milagro de hace años. Somos mexicanos de memoria corta. Exactamente. Tenemos que volver a que nos vuelvan a suceder las cosas para tener otra vez en cuenta que... Y además cada vez más cercanos, ¿no? Desgraciadamente creo que la arquitectura ahorita está tendiendo a tener cuidado, sobre todo en los sistemas constructivos, en la forma de que en este caso tenga mayor seguridad y certeza la gente que está viviendo en las casas de habitación, en los edificios, en fin, ¿no? Por ahí leía algún comentario de la ayuda de los japoneses que llegó a México en esas labores de rescate. Uno de los hombres que participó en estas tareas decía que México podría ser la primer potencia mundial porque se sorprendieron de esta gran cadena de solidaridad que se manifestó precisamente después del día 19. Creo que podemos hacer muchas cosas. Miren, yo creo que se puede hacer, sobre todo, mucha... Se puede criticar, hay muchas acciones que realmente se podrían criticar. Sobre todo porque, dice uno, ¿no? Con la sociedad, como actúa la sociedad, como responde la sociedad. Uno, la mitad, en este caso, de posibilidad de respuesta que tuviera nuestro gobierno, seríamos una potencia. Realmente sí creo que existe, la pena decirlo, ¿sí? Pero hay muchísima corrupción. Desgraciadamente sí hay mucha corrupción, ¿sí? Y esperemos que a base de este tipo de acontecimientos la gente se dé cuenta. Y además, creo que una de las cosas que ha sucedido es que no nos hemos dado cuenta como sociedad que somos una fuerza increíble. Somos nosotros la fortaleza del país, la gente. La gente, gente, es la fuerza del país. No es al revés. No es el gobierno la fuerza. Somos nosotros como sociedad la fuerza. Y creo que no nos hemos dado cuenta de eso. Y a lo mejor en estos momentos es un punto de quiebre para saber que la sociedad organizada, como es que se da de corazón. Yo estoy sorprendido, la verdad. Estoy sorprendido porque cuando mis hijos están en México y me entró la desesperación para poderles llamar y saber cómo estaban, afortunadamente están bien. Y de repente me dicen que están participando activamente en sacar tierra. Después se fueron a Morelos. Me da miedo, pero siento un amor increíble hacia ellos porque como jóvenes pensamos que no tienen esta capacidad y hemos sido sorprendidos por los jóvenes. La verdad, hay mucho que esperar de ellos. Hay mucha esperanza en ellos. Y nos demostraron que realmente eso es lo que está pasando. Arquitecto, antes de dejarlo continuar con este evento, ¿algo más que usted nos quiera agregar? ¿Algún mensaje para la ciudadanía, para las autoridades? Yo creo que hoy, más que, sobre todo mi mensaje así de verdad, es que nos tenemos en cuenta como sociedad y nos demos cuenta de verdad que lo único que hace falta es estar organizados, coincidir. Una de las cosas que sucede, a lo mejor es un tema muy complicado, pero yo una vez me acuerdo que me acercaba con un maestro y le decía, oiga, me interesa su problema. Quiero saber qué sucede. Me interesa, quiero saber cómo podemos resolver su problema. Porque si resolvemos su problema, resolvemos el problema de todos. Y lo que está sucediendo es que no tenemos como sociedad, es decir, hay una gran capacidad individual, pero nos hace falta una capacidad de comunidad. Y eso hay que empezar a fortalecerlo cada vez más. Nos hace falta tener este sentido de comunidad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.